¡Qué orteras! ¿Me ayudas a limpiar la habitación de papá, por favor? ¿Tiene que ser ahora? Es que Cotto se ha ido a casa de su amiguita a ella a jugar. Y Canade ha salido porque había quedado con Kikuchi. Tú eres la única que parece desocupada. Pues claro que estoy desocupada. No tengo a nadie con quien quedar un domingo por la tarde. Capítulo 15 Ojalá pudiera volver a cantar. ¡Vaya! No entiendo por qué siempre soy la única que está disponible para hacer estas cosas. Lo que de verdad me gustaría ahora es estar con Hiragi. Mira, Hiragi. Las luces de la ciudad son preciosas. La luz de tu mirada es mil veces más bonita, Yumeno. ¡Hiragi! ¡Yo quiero! ¡Oye, Uta! ¿Te encuentras bien? ¡Eh! ¡Perfectamente! Venga, acabemos de limpiar esto de una vez. Cuanta más prisa nos demos antes, acabaremos. ¡Oh! 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 ¿Eh? ¡Oh! ¡Qué desastre! ¡Se ha estropeado! Venga, despierta. Con el cariño que papá le tiene a este tocadiscos y lo mucho que lo cuida siempre. ¡Oh! ¡No se despierta! ¡Oh, Lines! Y papá vuelve mañana de su viaje de negocios. ¿Que no se puede hacer nada? ¡Ay! Es que es un aparato muy viejo. Yo no voy a poder arreglarlo. ¡Seguro que no puede hacer nada! No, aunque quisiera arreglarlo, si no puedo conseguir las piezas de recambio, no hay nada que hacer. ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¿Por qué no vas a la tienda de discos que hay en el mercado de antigüedades? Conozco al dueño y estoy seguro de que encontrará una solución. Esto debería estar por aquí cerca. ¡Mira, Juta! ¡Es allí! Hoy se me pone la carne de gallina. Ah, ¿sí? ¿Por qué? ¿Oyes esa canción? Hay mucho sentimiento en una balada. ¿Eso crees? Las baladas se cantan Desde lo más profundo del corazón Lo que quería decir es que esta canción me hace sentir como si estuviera flotando. Anda, deja de flotar y vámonos de aquí. Quiero quedarme un ratito más escuchándola. ¡Qué pesado! La verdad es que no me lo había imaginado exactamente así. ¿Ah, no? Entremos a ver qué nos dicen. ¿Estás segura de que es aquí, Juta? Sí, pero no sé por qué está tan oscuro. ¿Qué quieres? ¿Eh? Aquí no vendemos la clase de música que os gusta escuchar a las niñas de tu edad. Disculpe, solo quería preguntarle si podría arreglarme esto. Ay... En la tienda de electrónica del centro comercial me han dicho que aquí podrían arreglármelo. A ver, dime, ¿para qué quieres que arregle tu tocadiscos, eh, niña? ¿Cómo? Quiero decir, ¿qué vas a hacer con este cacharro tan viejo y anticuado cuando lo haya arreglado? Es que, verá, mi padre le tiene mucho cariño. ¡Oh! Así que lo harías por tu padre. ¿Eh? Sí. ¿Por qué no se compra un reproductor de CDs? Es que creo que todavía utiliza ese tocadiscos de vez en cuando. Así que supongo que tiene mucho valor sentimental para él. Pero no tiene ninguna necesidad de escuchar canciones viejas que ni siquiera existen en soportes más modernos. ¿Qué? El pasado es el pasado. ¿Para qué conservar reliquias como esa que te impiden avanzar? ¿Cómo? Créeme, le harías un favor a tu padre si le hicieras escuchar música un poco más moderna. Oh, pero... Anda, no me hagas perder el tiempo. Estoy muy ocupado, ¿no lo ves? Pero si es... Pero si es Yoichi Matsumoto. Matsumoto en persona es mucho más guapo. ¿Has pensado en lo que te dije el otro día? ¿Te he dicho alguna vez que eres un plomazo? Además, ¿cómo tienes la poca vergüenza de venir a verme después de lo que me hiciste? Yanagi... ¡Lárgate de una vez! ¿No ves que estoy muy ocupado? Pero, si no hay ningún cliente en la tienda... ¡Silencio! ¡No! ¡No!